hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno el día de hoy traigo otro videito nuevo obvio no uno viejo pero bueno otro videito donde quiero compartir con ustedes mis pensamientos sobre un producto nuevo para mí y relativamente nuevo para el mercado digamos así ustedes obvio ya en las en el nombre de este vídeo ya estoy viendo de qué es lo que les voy a hablar en este vídeo y pues son estas sombritas líquidas de líquidas digamos así de stila que se llaman glitter and glow liquid eyeshadow es una trío un set un kit que yo compré en diciembre este que me costó 440 pesos yo traía ganas de estas sombras de probar alguna de estas sombras desde hace un rato ahorita les cuento y pues en diciembre me iba a hacer un regalo digamos así y comprarme no más una sombrita pero pues vi este set y se me hizo muy muy bien digamos este de precio a poder probar tres colores de estas sombritas de glitter de la marca stila cosmetics así que bueno si les interesa escuchar qué es lo que les quiero decir en este videito a qué opino sobre estas sombritas obvio quédense aquí conmigo y bueno como les acabo de mencionar este kit lo compré en diciembre así que no sé si todavía siga disponible al menos aquí en méxico en sefora de las tiendas sefora aquí en méxico pero no dudo de que la marca stila en algún momento volverá a sacar un kit para alguna ocasión tal vez no con los mismos colores pero volverá a sacar algún kit de sus sombritas en glitter para alguna ocasión tal vez no ahora en primavera o en verano tal vez hasta el próximo diciembre digamos así o hasta la próxima navidad pero bueno quien espera gana podríamos decirlo así y pues les comento que yo traía ganas de estas sombras de probar alguna de estas sombritas que será como bueno creo que desde que salieron desde que las vi por primera vez en los vídeos de eeuu de las chicas que viven en eeuu y cuando llegaron estas sombras será que en julio de 2017 por ahí yo tenía ganas de probar dos colores no iba a comprar los dos porque cuesta una sombra quinientos diez pesos si no recuerdo mal iba a escoger uno de los colores pero fui a dos o tres seforas y este en algunas tenía no más muestras de las sombras y no tenían para comprar esos colores que yo quería y en otras ni siquiera muestras para ver el color digamos así que dije bueno pues me espero no digamos entonces como desde el mes de julio o agosto yo traía esas ganas de probar este producto y pues en diciembre por fin me compré este kit y de hecho ya en diciembre se podía bueno yo vi que se podía escoger no cada color pero ya había más colores no solamente muestritas digamos así no este probadores es decir este en las tiendas de sefora y pues de hecho ya había agarrado el color que me interesaba que está también en este kit que se llama diamond dust y lo traigo puesto el día de hoy en la parte de de lagrimal digamos así no sé si se pueda apreciar en el en la cámara y o sea no me puedo ver porque no tengo pantallita pero bueno este entonces en vez de 510 pesos yo pagué 440 pesos y este y estoy estuve viendo antes de grabar que en la página de sefora de méxico tienen creo 6 o 7 colores no disponibles porque algunas según que están auto stock pero digamos a los tonos que tienen son 6 o 7 por ahí en eeuu veo que tienen 12 colores que los califican como sombras glitter y 6 colores que los califican como metálicos metalizados o sea tienen más variedad y a una de las sombras en tamaño normal a cuestan 24 dólares y este no sé yo quiero pensar que obvio en eeuu también tuvieron este set este trío en venta en diciembre o antes del mes de diciembre no sabría decirles el costo de del kit pero supongamos que unos 20 dólares tal vez acostaba este kit lo que se me hace vuelvo a lo mismo muy muy bien y dicen obvio el tamaño no es original el que pueden ir a ver ahora en tiendas este cada sombrita tiene 2.25 mililitros o si alguien entiende mejor en onzas fluidas es son 0.07 onzas fluidas y déjenme checar este creo que vi en alguna página cuánto viene en la sombra grande si las sombras grandes tienen 0.53 onzas fluidas o a 4.52 mililitros sería casi al doble digamos lo que tiene una sombra de tamaño original o de tamaño normal digamos así pero también cuesta bueno digo si comparamos el precio con este set cuesta como 80 pesos más más o menos 80 90 pesos más y pues nada los tonos que vienen en este kit que le pusieron el nombre de written in the stars son diamond dust que es este color que el karma que es este color los tengo revueltos y el smokey storm son estos si encuentro la descripción de los tonos en la página ya sea mexicana o americana les pongo como describen los tonos y dice que este producto está hecho en eeuu y se tiene que usar en 12 meses es decir el frasquito nos dice 12 meses y no sé si mi cámara enfoque pero pues aquí podemos ver a los ingredientes de estas sombras en este como plastiquito se sacan fácilmente y pues pueden ver de nuevo el tamaño a vienen así como si fuera un glos o un labial el líquido lo que se me hace muy cómodo digamos así y les hago los swatches miren con una sola pasada la el tono diamond dust que es un tono yo diría como como les digo como plateado digamos así con un poco tal vez depende de depende de repente como de dorado así digamos este de hecho los swatches de estas de estos productos ya los tienen desde antes antes de hace un rato en mis redes sociales el otro es kit en karma y ahorita les muestro cómo se ve el kit en karma es un tono precioso como rose gold tal vez anaranjado con brillitos plateados no sé si mi cámara enfoque por lo brilloso que son a estas sombras y el último tono smokey storm es el más oscuro y yo creo que si le queda el nombre es un tono como café pero también con brillitos como plateados pero ahumados tal vez este es muy muy bonito también este tono de los tres si me preguntan creo que el que más me gusta es diamond dust es el que iba a comprar de hecho ya había ganado este tono y tenía otro en mi lista de los grandes pero bueno este yo he utilizado ya todos estos tres tonos en mis párpados móviles con sus aplicadores y puedo decir que me encantan estas sombras cuando pueda me haré de otro color tal vez en tamaño grande ya no en un set no en un kit que no sé cuándo lo pueda encontrar un quizá digamos de nuevo pero me encantan puedo decirles este lo único el único problema tal vez este así me preguntan si se cae en los párpados o algo bueno más bien aquí si se caen las sombras no no se caen o muy muy poquito realmente no necesitan ningún no necesitan ninguna ayuda de esas sombras se no tienen que poner un glitter glue o cosas y eso es lo bueno por eso digo que no se caen el único momento en el que si se caen y esta sería mi recomendación tal vez este que se hagan todo 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 el maquillaje completito completito y que estas sombras sean sea el único el único el último producto que se van a poner digamos después de todas todas las sombras obvio luego sigue el delineador y todo esto la máscara de pestañas lo que ustedes quieran pero digamos este que de las sombras en cuanto a las sombras que este producto sea el último que se van a poner a en los párpados el último color porque si se lo ponen y quieren digamos que un poquito difuminar o algo así este empiezan a caerse precisamente como trocitos digamos de las sombras o esos brillitos que bueno quiero pensar que son seguros y este y si cae entra un poquito al ojo no pasa nada bueno no me ha pasado pero quiero pensar que son seguros verdad entonces este es el único momento en el que si se cae un poquito la sombra y otra a otro bueno problema si se puede decir así es que si aplican este producto y quieren ponerle otra sombra un poquito tal vez en la esquinita donde este digamos para difuminar la línea entre esta sombra y alguna otra sombra este como que se complica digamos no se deja esta sombra digamos este que le pongan algo encima o que difuminen es lo único malo digamos así o sea si se puede pero ahí es donde este nos encontramos con el problema de que se cae un poquito pero en sí si es el último producto que se van a poner realmente yo lo lo he utilizado o bueno lo he llevado puesto este producto todo el día muchas horas no dos o tres sino muchas horas no sé trece horas por ejemplo en mente y apenas se ven algunos brillitos y este y en cuanto me van a preguntar y qué tal se quita este si se si se adhiere también a la piel y este se queda ahí este todo el día pues igual y es muy difícil de quitar realmente no son difíciles de quitar estas sombritas se quitan fácilmente realmente es una maravilla también después de quitar esta sombra de los párpados yo me las quito con un desmaquillante bifásico este también pueden haber que tal vez quedan algunos brillitos pegados si sea en los párpados o aquí por ejemplo no este entonces este sería como un segundo momento en el que pueden ver algún brillito en la cara pero en sí no se caen así de que como cuando pasa con una con unos glitters sueltos que ponen este algún pegamento digamos así y luego pegan el brillito el glitter y se les cae por toda la cara y todo realmente bueno en mi caso al menos no me ha pasado con ninguno de estos tres colores que yo tengo y realmente yo es lo que yo tenía como que no se tenía miedo de esto digamos me gusta ver el glitter el brillo en los ojos de otras personas pero en este canal no han visto muchos maquillajes con glitter por lo mismo porque no sé es mucho mucha caída no me gusta me molesta realmente y con el paso del tiempo también con el paso de las horas se cae entonces este aunque me gusta como se ven los ojos realmente no hago no hacía mucho a muchos maquillajes con glitter precisamente por esto pero teniendo estas sombritas voy a hacer a no no le digo con muchos maquillajes pero si en algunos maquillajes y los van a ver no voy a hacerles un maquillaje aparte usando este glitter o algo así como dedicado digamos a estas sombras pero pues en algún momento les grabaré algún maquillaje y usaré alguno de estos tonos que tengo pero realmente si me preguntan si yo les recomiendo si les recomiendo si ustedes son de estas personas como yo de que si les gusta el glitter pero no les gusta lo tedioso de que se cae de que tienen que tener un pegamento un glitter glue o lo que sea este para poder aplicar el glitter todo esto es una buena opción realmente para o sea para jugar con este tipo de de productos no este que no van a tener que pensar y de dónde saco el pegamento pegamento o si si salen caritas estas sombras pero anímense a comprar una la que les guste más yo tal vez les recomendaría a empezar por la de diamond dust que tengo aplicada el día de hoy que es la más clarita yo creo y he estado viendo que la marca sigue sacando más tonos no sé cuándo lleguen aquí en méxico obvio pero realmente es muy buena opción para probar las sombras con glitter o glitter en sí en general y este no tener miedo de que al final del día van a parecer una bola de discoteca o cosa así no o sea su cara no va a parecer nada nada de bola este de discoteca y realmente muy 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 y pues nada hasta aquí mis pensamientos mi pequeña reseña bueno aunque no sé si tan pequeña o tan corta siempre siento que me alargó pero pues quiero compartir con ustedes mis emociones mis pensamientos todo esto y espero que me lo perdonen y pues nada este si quieren algún look con alguna de estas sombras en particular alguno de estos tonos por favor déjenmelo saber en los comentarios también compartan sus opiniones sobre esta sombra si es que las han probado que tonos han probado todo en los comentarios y también si se han comprado este aquí este trío de sombritas muchas gracias por todos a sus comentarios por estar aquí conmigo por suscribirse a este su canal comparten este videito en sus redes sociales les mando besos y abrazos se me acuina noche y nos vemos en el próximo vídeo bye bye